Tenemos que ir por la puerta ¿Qué dron? ¿Qué coño ha ido? ¡Mama! Me va a volar la cabeza Vale, me voy a meter Coño, se pone a minuto... Eso por acá tiene un C4, cien por cien Te voy a meter todo esto Porque es huele apeneable y todo Puta madre, cuando iba a picar el fondo ya, tú Tenemos uno al fondo, tengo que vigilar atrás Hay alguien muerto en el otro Vete amigo, vete Pensaba que iba a haber alguien abajo Tiene que haber alguien para atrás, por cojones Vamos a ir para abajo nosotros, vamos a ir de aquí Vámonos de aquí Me da presión por otro lado Ah, bueno, se queda uno Echale cojones Echale cojones ¡Echale coño! ¡Obri! No sé en dónde está, netamente digo ¿Está abajo? No Dale compi, que está aquí la Sofía No, a ver Zambombazo ¡Eh! Cuidado, he puesto algo aquí Ellos deberían cubrirme en principio aquí Cubro yo esto mientras Se me cubren aquí, ¿verdad? No me cae nadie cubriendo Tiene que estar rotando No he sido nada de la caliente Uno fuera, vale Tenemos ya aquí Puta madre, tío Me he comido la trampa de casca, ¿verdad? Sí, puta madre, tío Tiene que retroceder, tío A ver, podríamos jugárnosla ahí un poco así más rapidito Con mi compa Sí Y meternos por Por aquí incluso garaje, tío Nos metemos por la que es contigua la de garaje, tío No se rompa ahí Debería hacer más Más visible cuando algo está fuera de mapa y el tron se rompe y cuando no Esto lo puede romper Ah, está inhibido Bueno, no pasa nada Lo puede romper hasta arriba No puede saber nada, ¿eh? Vaya por Dios Tiene todo lesión Tenemos la otra chapa Qué buen playfire me ha hecho el tío Aquí ¿Y por qué aquí exactamente? Me ha visto antes ¿Qué sentido tiene eso? O sea, me ha visto Y me ha disparado Pero sin embargo, en la mía Simplemente me ha disparado Va a saltar y lo sabe Tiene ganas de saltar Tiene ganitas Bueno, igualmente Esta es la segunda opción Si no me tiene por el garaje, me tiene por aquí Ah, cerradito Hubiera sido muy buena opción realmente De irse por aquí Todo cerrado Pero lo de esto que es, tío Vamos a mirar otro, tío Aquí está la polla, a ver, tío Estos van en por aquí ¿Por qué no tiran el ace las cosas arriba, tío? O sea, mire Ah, no está ya Sí, también te puede tirar Los ace encima de la pared Se la come, tío Por el mismo otra vez Vale, pues GG está Vale, a ver, una rondita en este mapa Bueno, un ataque a 1 de 3 Pero mira, este 4, hombre Lo lleva Guau, un poco kamikaze, también te digo Mamma mía Yo pensé que se iba a enfocar en Ace Que estaba abriendo los... No, no he visto nada Es lo que más me ha extrañado, tío O sea, que el mute ese... Tío, tan sencillo como... Hay un monstruo aquí Tirado para arriba Y solo lo rompe Es sencillo Vale, además hay nosotros para abajo Tú a romper mierdas Puta madre, güey ¡Correte, ¡correte! Y un solo dron Ahora sí Mamma, vamos a subir ahí el perrillo Una más No hay nada más Voy a irme abajo, eh ¿Eso era uno? ¡Parkour! Corre, corre, corre Y ya vale Vale Tío, tengo que ir a la millaja Me estoy tirando mucho, eh Me estoy tirando mucho Me estoy tirando como un puerco, eh Me estoy tirando Oh, me estoy tirando mucho ¡Uy, mamá! Esto se puede abrir Pero no me interesa De mucha vida aquí Unión allí Una Twitch Qué madre, güey Me voy a cantar con un caldrón, eh Tío Ya viene uno para atrás Por garaje, de hecho Y se lo comen a todos Nada, pues, GG Para evitar el plantel de aquí Para evitar el plantel, sí Me he llegado a picar ahí desde hace dos horas Bueno La vida Para ¡Pum, pum, pum! ¡La vida, amigos! ¡La vida! La pita cerrada Sí, vale Me he quedado aquí, eh Esta zona Igual esto me lo abro Esto sí que hay que abrirlo Vale Vale, güey Lito, Fros Wanda, amigo Torzo, tapazo Tapazo Tenemos aquí esta puerta La Fros No te accede Bueno, trap Go, go, go Son córner Nice Hay otro más metido, eh Oh, de las caderas Ok, ¿ves? ¿Ya son stairs? PG, vela Debería estar ahí abajo Aquí Está con él, ¿verdad? Sí Son stairs ¿Ha bajado? No tengo más nada ¿Por qué tengo...? Ah, porque he abierto tanta rotación Podría aguantar Vamos a aguantar aquí Aguantame aquí, crack Si no me he cubierto la puerta Yo perfecto En uno para tres, gente No he querido arriesgar Nada Cero Está ahí ya Está bajando Está gachadito Estoy escuchando Muy bien Estaba gachadito 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 ¿Cómo lo escuchabas tú? Ah, coño Sí, garrafa Ticutucutú Ticutucutucú Cocina Cafetería A ver que yo A ver que yo me piense esto Este suelo no es rompible O no en su gran mayoría Así que aquí Ah, me quita capa Hijo de perra Hijo de Hijo de Subtamari Si cogemos un ruga aquí Mira larga Sí, sí, sí Yo lo veo Sí, sí Yo lo veo, yo lo veo Pobre que si lo veo 31 de daño Muchas gracias Adrián, tío Dale mucho a caña ahí Claro que sí Venga A tope, amigos A tope Cójanle, cójanle Trampilla, trampillita Si les digo la verdad No tengo ni puta Donde está esa trampilla, tío Va, voy a cerrarla Vale, fondo izquierda Aquí, coño No, ¿dónde hay escalera? Ah, coño, aquí Mamá, puta No estoy lejos Aquí no me voy a hacer escalera Estas, coño, mamá, ya Aquí te digo Tengo un Aquí, ahora, para arriba Y luego allí Mamá, mía Llevo una No, me voy a caer por culo No voy a dar ni por atrás ¡Corre! ¡Camina, camina, amigo! ¿Por qué estaba trampilla esta, tío? Era una habitación Vale, habitación Habitación Aquí a la derecha Derecha, ahora Derecha, ahora Aquí No solo estaba trampilla, amigos Ah, esa es la de fuera Ah, esa es la que... Ah, claro Esa es la que se va por aquí Por la ventana, ¿verdad? ¿Intelación? Okidoki Okidoki Vamos a volver Es decir, esa trampilla está justamente Aquí, ¿verdad? Ahí, ahí fuera Vale Digo, yo sabéis, digo Sé que está en esta esquina Pero claro, en esta esquina de afuera ¿Hay un deshonro? No Vale Nos quedamos por aquí fuera Tío, quiero llamear Me estimando mucho, ¿eh? No voy a ver nadie aquí Todo esto está para nosotros Mamma mía, la que le he puto fallado, tío Yo no le pegué Ahí falló el mío, ¿eh? Totalmente Hay uno aquí Os voy a ver que os barrio Tiene pita que aquí ¿Las son ping? ¿Son ping? Something Holding Holding the hatch Rat ¿Me recomiendas ponerle un largo a mira? Sí Es un arma que no tiene retroceso Sí Piu, pa, pum, piu, pum Venga, va, que se remonta Está como la otra, tú Yo sí, ¿eh? O sea, te recomiendo ponerla, tío Si está el arma de mira O sea, la vector esa No tiene nada de retroceso Dice mal Le metió un plus de daño Está perfecto Estoy ya constipado, tío Y no puedo estar constipado Para que no me vaya Bueno, no puedo, no No quiero Coge un fluo que te cagas, ¿eh? Zona que abajo Tengo verdad, gente No tengo ni puta El mapa este, ¿eh? Esta ventana no sepa ni pa' Ah, esta es la que da para los Las máquinas expendedoras Así, ¿no? Sí Vengan aquí rápidamente Que no nos vean Vale, unas caleritas De aquí nos piramos ¿Se puede entrar desde abajo? ¿Se puede entrar? ¿Era desde aquí? ¿Había una puerta? ¿Es una pared grande de madera? Sí, aquí es Si está aquí Si está aquí Si está aquí Si está aquí ¿Está abierto? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Bueno, mal Voy, amigo, vale Vale Que remote la puerta ahí dentro Cuidado, nos metamos Puta madre ¿Qué era eso? Solo volando algún cacho de Fuceno Bueno, ping Sí, bueno, es el ping Muy bueno, amigo Ese cabrón es importante Mira que ha sido lento Que te cagas disparando Mamá mía O sea, he sido lento Que te cagas disparando Al segundo Igualmente creo que lo hubiera matado Al primero, ¿no? Al Al Creo que era el Doc Al que estaba en escaleras Creo que lo hubiera matado O era algún cocho Que no sé qué coño era Era algo gordo Centro de mando Concha Tomare Hola, gordina Hola Vale, defensa Aquí iba a hacer algo Con algo Con un personaje Eh, quiero ir aquí Si quiero ir aquí Pues nada Eso es cocina Nada, quedo dentro Un Rook Y me quedo dentro Así más Perdón, muy bien he hecho la IQ, eh O no sé si era la IQ O la Zofía Creo que era una IQ La que iba puseando conmigo O yo con él Me puse a ver En el momento que he tirado la granada Él la he puseado muy bien Porque justamente he hecho el fastpies Para tirar la mierda de la granada Y me ha puseado el tío Y he disparado He visto, o sea Mi única Esto era darle la información Al fucio Para que fuciara arriba, ¿sabes? O para que rompiera justamente arriba En el momento que he visto Que el tío ese se ha pirado Eh, lo que no sé Lo que no sé muy bien Antes me he quedado por fuera, ¿verdad? Si ha hecho un poco ahí la Un poco del Hamao Hamao El de Zavitar se puede disparar Sí Esto le he que cerrar, entonces Perdónen, gente Perdonen Perdónenme Que estamos Albandist Al Capkan Y al Rook Son los Brian Del R6 No podría que haya por aquí En el momento que Empieza a haber algo allí Meto granada Y empiezo a picar Hola, babies Bienvenido ¿Me recomiendas cambiar de Play 4 Xbox? No, la verdad La verdad que no Ni para los somos Te recomiendo cambiar de Consola a PC Vale, voy a tirar ¿Es un tono? Oh, mamá La puerta de mi cara Está abierta La ha matado desde aquí Qué loco, eh Te digo Ha sido Bridey Y matado Sería bueno retomar La posión del Bandit, eh Vamos a esperar A que este tío venga Trampilla, tío Su puta madre Aguántale pulse Aguántale pulse, por favor Aquí, eh No, 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 no No hay verdad que la izquierda Todo el mes mal derecha Te he pegado, tío Corre, corre Que me vende ese chico, cabrón Salte, hijo puta ¿Te pones sin yo? Bridge Te pones sin yo Me preocupaba el tercero, tío O sea, tenía la info De uno que estaba en mí Y el otro que Estaba rondando Digo, ¿cómo está el tercero? Ganamos Let's go GG GG Nice comeback Eh, bonita remontada, eh, amigos Más frío que el caballo el malo Más lento Que la policía En lo de las películas Mamma mía Pero sí, ganan ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo